¡A su nombre! 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 Camino al cielo, yo siento gozo, siento alegría Siento la paz, siento la vida, yo siento gozo en mi vida Camino, camino al cielo, yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo no la acuerdo que Dios me dio la vida Camino al cielo, yo voy a su nombre Santo, porque la vida te va a cruzar Vamos a cantar tu victoria en esta noche Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerta, pero Dios me dio la vida Camino al cielo, yo voy Yo siento gozo en tu vida Siento a Jesús, siento la paz, siento la vida Yo siento gozo en mi vida Camino al cielo, yo voy A su nombre No, no puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, Cristo No puedo parar, no puedo parar No puedo parar, no puedo parar No hay santo como nuestro Dios No lo hay No hay santo como nuestro Dios No hay santo, no hay santo, no lo hay No hay nadie como nuestro Dios no hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie, no hay nadie, no lo hay, no hay santo como nuestro Dios, vamos, no hay santo como nuestro Dios, no hay santo, no hay santo, no lo hay, a su nombre, aleluya, porque no hay nadie como nuestro Dios, no hay santo como nuestro Dios, no hay santo como nuestro Dios, no hay santo, no hay santo, no lo hay, no hay santo, 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 no hay santo como nuestro Dios, no hay santo, no hay santo como nuestro Dios, no hay santo como nuestro Dios, no hay santo, 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 no hay santo Estoy en pie de guerra Tú estás En pie de guerra Yo estoy Y tú estás En pie de guerra Yo estoy En pie de guerra Tú estás En pie de guerra Yo estoy En pie de guerra En la tormenta Pero sigo de pie En la crisis Pero sigo de pie En la prueba En la prueba Yo sigo Yo sigo En la batalla Pero sigo de pie Vamos En la tormenta Pero esta gente Que me dio de la prueba Está de pie Vamos, vamos Yo sigo Yo sigo En la batalla Pero sigo de pie En la crisis Pero sigo de pie Vamos Pero sigo Pero sigo de pie Yo sigo de pie Yo sigo de pie Yo sigo de pie La vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita Su pueblo gritó Su pueblo gritó Su pueblo gritó Hombre de guerra Su pueblo gritó Hombre de guerra La alabanza sube El fuego cae La alabanza sube El fuego cae La alabanza sube Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Cae, 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 cae Cae, cae, cae Cae, cae el fuego Cae, cae el fuego Cae, cae el fuego Se está derramando 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 el fuego Juego por aquí, juego por allá Juego por aquí, juego por allá Fuego por aquí, fuego por allá, fuego por aquí, fuego por allá Y a su nombre, a su nombre, a su nombre Quien vive, hermano Quien salve, hermano ¡Que viva Jehová, que viva Jehová! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Que viva Cristo, que viva el rey! Así, 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 así se alabrió Así, 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 así se alaba Dios Cuando grita aleluya, cuando dice gloria vio Cuando dice Cristo vive, grita fuerte Cristo vive Vamos, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, 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 vive Cristo vive, mi Cristo vive, mi Cristo reina Mi Cristo vive, mi Cristo reina Así, 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 así se alaba Dios Así se alaba a Dios, así se alaba a Dios Aunque esa dulce te levante Tú sigue tocando el arpa, tú sigue tocando el arpa Tú sigue tocando el arpa, tú sigue tocando el arpa Tú sigue tocando el arpa, tú sigue, tú sigue Tú sigue tocando el arpa Alaba a tu Dios, alaba a tu Rey Levanta tu mano y alaba a Dios Levanta tu mano y alaba a Dios Levanta tu mano, levanta tu mano Levanta tu mano y alaba a Dios Levanta tu mano y alaba a Dios Levanta tu mano y alaba a Dios A su nombre, aleluya El poderoso va del lado de nosotros Al enemigo, el Señor derribará Con alabanzas, con panderos y con danza Las murallas caerán El poderoso va del lado de nosotros Al enemigo Con alabanzas, con panderos y con danza Las murallas caerán Ahora grite, ahora salte Y los muros, el Señor derribará Ahora grite, ahora salte Y murallas caerán Yo no veo a esa gente que grita Ahora grite, ahora salte Y los muros, el Señor derribará Ahora grite, ahora salte Y murallas caerán Ahora grite, grite Ahora salte, salte Y los muros, el Señor derribará Ahora grite, grite Ahora salte Y murallas caerán Y murallas caerán Ahora grite, ahora salte Y murallas caerán Y murallas caerán Ahora grite, ahora salte Y murallas caerán Ahora grite, ahora salte, salte Y los muros, el Señor derribará Ahora grite, grite Ahora salte, salte Y murallas caerán Ahora grite, ahora salte Y murallas caerán Ahora grite, ahora salte Y murallas caerán Ahora grite, ahora salte, salte Y los muros, el Señor derribará Ahora grite, ahora salte Y murallas caerán Majestad Majestad, te alabaré Majestad, te serviré Majestad, yo me rindo a ti Majestad, más fuerte Majestad, majestad, te serviré Majestad, majestad, majestad Alístate, que pronto viene el rey Alístate, que pronto viene el rey En majestad, que pronto viene el rey En majestad, y a pronto viene el rey Él viene ya, él viene ya El rey pronto no entra Alístate, que pronto viene el rey Alístate, que pronto viene el rey En majestad, y a pronto viene el rey Él viene ya, él viene ya Va fuerte Alístate que ya pronto viene el rey Alístate que pronto viene el rey En majestad y ya pronto viene el rey Ya el rey pronto venga Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a la barrio Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a la barrio Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a la mano de Dios Yo vine a la mano de Dios Esta palma que te va tan fuerte Esa palma que te va tan fuerte Esa palma que te va tan fuerte Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Hoy hay algo que me quema Aquí abajo Que me quema Que me quema Que me quema Quema, 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 quema Quémate, qué más, quema Quema, 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 quema Avivamiento y fuego, eso es lo que queremos Avivamiento y fuego, eso es lo que queremos Se libre ahora, se libre ahora, se libre ahora Se libre, se libre ahora, se libre, se libre ahora ¡Ay, santo! Oiga, hay una gloria, pero se me va Yo quiero más Ma-ma-ma-ma-ma-ma Grita tu victoria Grita tu victoria, grita tu victoria Su pueblo gritó, su pueblo gritó ¡Vamos! ¡Hombre de guerra! ¡Hombre de guerra! ¡Vamos! ¡Hombre de guerra! ¡Hombre de guerra! ¡Es que va! ¡Hombre de guerra! ¡Es que va! ¡Hombre de guerra! ¡Es que va! Hoy te querés, que es fiesta, que vivas fiesta, y bendita sea mi roca, que vivas fiesta, y bendita sea mi roca. Más fuego, más fuego, más fuego, más fuego, más fuego, así, 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 así. Así se alaba Dios, así se alaba Dios, así se alaba Dios, así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo. Así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios, como fuego, cayendo sobre mí, como fuego, cayendo sobre mí. Que quema, que quema y quema Su nombre Cuanto sea la palabra del Señor Diga el nombre de nuestro Dios Oye el chofá Y el océano se oirá A su amada Él Está llamando Ya se oye el chofá Y el océano se oirá A su amada Él Él está llamando Ven, 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 Señor Ven, 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 Señor Esperándote Está tu novia Ven, 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 amado Ven, 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 amado Tendemos juntos al Señor Ven, 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 amado Ven, 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 amado Celebremos su mano María como el pandero Con jubilo a Dios canso Con cimbalos y salteros Celebramos hoy Porque nuestro Dios Porque nuestro Dios Poderoso es Porque nuestro Dios Poderoso es El mismo de ayer El mismo de hoy Dios para siempre Para siempre Para siempre Siempre, siempre Dios Para siempre Siempre, siempre Dios Hay gran voz De jubilo y de exaltación Y de los gustos Vamos a ver Hay gran voz De jubilo y de exaltación Y de los gustos Del Señor La vieja de Ayer poderosa La vieja de El Señor La vieja de Adonai poderosa Su mano Reina en alto Su mano Reina en alto Hay gran voz De jubilo y de exaltación Vamos allá atrás Vamos Hay gran voz De jubilo y de exaltación De jubilo y de exaltación La vieja de La vieja de Adonai poderosa Su mano Reina Eso Vamos Vamos Su mano Reina en alto Su mano Reina en alto Es escrito Tu presencia Yo necesito De esta presencia Necesito Tu presencia Yo necesito De esta presencia Vamos Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Yo necesito Yo necesito De tu presencia Oh Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Yo necesito Vamos De esta presencia Cantamos fuerte Porque tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Yo necesito De tu presencia Espíritu de Dios precioso Dos Deciende con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso Dos Desciende con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso Dos Dos Precioso Don Precioso Precioso Don Precioso Precioso Don Espíritu de Dios precioso Don Desciende con poder, un precio En la Casa de Cordelia Un fuego cayó Y a todo lo bautizo en la casa del cordilio un fuego cayó Y a todo lo bautizo en la casa del cordilio un fuego cayó Y a todo lo bautizo Derrama fuego celestial, derrama fuego que te coste Derrama fuego celestial, derrama fuego que te coste Derrama fuego celestial, fuego que te coste Fuego celestial, fuego que te coste Derrama, 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 derrama Derrama, derrama fuego, derrama fuego Derrama fuego, derrama fuego, 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 fuego un más un más un más así, así, así así, así, así así se han lavado así se han lavado así se han lavado así se han lavado así, así así levanta tu mano e iba de puesta vamos, vamos a la cuenta de trabajar ser linda en esta hora porque nadie se resiste a su presencia a su nombre a su nombre a la una, a la dos a la una a las dos a las dos y a las tres se mueve se mueve se mueve que se mueva que se mueva que se mueva que se mueva yo así, así salta saltando saltando Como cordero, como cordero, como cordero, como cordero Como cordero, como cordero, como cordero de la manada Como cordero, como cordero de la manada Todo espíritu que no es de Dios se me fuera Por el poder de la palabra Todo espíritu de adulterio, de fernicación, de hechicería De abroquería Ahora mismo lo echamos fuera, 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 fuera Recibe más, recibe más Está siendo libre por la palabra Ahí, ahí está Dios Se metió el ego Se metió el ego Se metió el ego De la tribu de juda, de la tribu de juda, de la tribu de Jehová Así, así, así sea el abadío Vamos acá los flores, vamos Así sea el abadío Así sea el abadío Así sea el abadío No se puede resistir a la presencia de Jehová Nunca puede A la presencia de Jehová Estamos en victor El pastor está en victor El apóstol en victor Evangelistas en victor Los profetas en victor Los diálogos en victor Las dulces en victor Los diálogos en victor En esta noche se está moviendo Los pastores se está moviendo El evangelista se está moviendo El profeta se está moviendo Se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo, levanta tu mano Ya la va Dios, levanta tu mano Ya la va Dios, levanta tu mano Levanta tu mano, ya la va Dios 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 Levanta tus manos y alaba Dios Alaba Dios, alaba Dios Alaba Dios, alaba Dios Aleluya Están vivos Provocar toda la danza en esta hora Haz un hombre Cuando siguen alabando al Señor Qué poderosa su presencia de la noche Aquí dice el nombre de Dios y levanta tus manos Él está aquí, el Espíritu de Dios se mueve con poder Alfarero estás aquí Hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo Pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me aparté Y de las ruedas yo me alejé La soledad ha sido mi copica Me hacen tanta falta tus caricias Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque no entiendan lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Aunque no entiendan lo que pasa Cristo le da forma a este barro Tan incente tú estás atravesando En la pérdida de tu hijo Entendí que el único que nos quebranta es nuestro Dios No tengas nada soledad Solo estoy adorando al Señor Oh, porque Él es digno de toda adoración Yo soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Aunque no entiendan lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy lo que Dios quería ver Los golpes me hicieron entender Que para ser inquebrantable Primero Dios tiene que quebrarme Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Aunque no entiendan lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Aunque no entiendan lo que pasa Cristo le da forma a este barro ¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? Vamos, ¿cuántos quieren seguir glorificando en nombre de Dios? Señor, mira donde me han traído Pero que abusé de mi amor a ti En este pozo me han tirado Señor, es que no pueden entender Que tú eres real Y que no hay nadie como tú Los leones me rodean Pero eso yo no veo Porque yo sé en quién he confiado Se acercan más y más Pero yo no teneré Porque tú, Jehová, estás conmigo Y yo soy más que un vencedor Por medio de aquel que me amó Y yo nunca te merece a mi lado estar Y aunque venga el león Con todo su inmenso surol Y yo, yo, yo Soy más que un vencedor Alguien que vive su victoria A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Aleluya Bendiga el nombre de Dios en esta hora ¡Vive! Señor, mira dónde me han traído Por causa de mi amor a ti En este pozo me han tirado Señor, es que no pueden entender Que tú eres real Y que no hay nadie como tú Los leones me rodean Pero eso yo no veo Porque yo sé en quién he confiado Se te da más y más Pero yo no sé en quién he confiado Porque tú, Jehová, estás conmigo Y yo soy más que un vencedor Por medio de aquel que me amó Y yo nunca te merece a mi lado estar Y aunque te traeré Con todo su inmenso surol Y yo, 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 yo Sin más que un vencedor ¡Ah, es su nombre! El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús victoria El nombre de Jesús levantado está El nombre de Jesús sublime El nombre de Jesús es poder ¡Cántalo! ¡Cántalo! El nombre de Jesús es poder 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 Y hoy le canto y le alabo Yo le exalto y te adoro porque el nombre de Jesús es poder Mira, mira, mira como cae en la unción aquí llenando todo este santo lugar Siento, Espíritu Santo, está fallendo, está llenando, está sanando, está liberando Cómo te llena con poder Siento, Espíritu Santo, está fallendo, está llenando, está sanando, está liberando Cómo te llena, vamos fuerte Siento, Espíritu Santo, está fallendo, está llenando, está sanando, está liberando Cómo te llena con poder Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo sobre mí En la presencia de Jehová Cayó en este lugar En la presencia de Jehová Siempre a la tierra En la presencia de Jehová Cayó en este lugar En la presencia de Jehová Siempre a la tierra Este lugar templó porque la gloria ya cayó Este lugar templó porque la gloria ya cayó Ya cayó, ya cayó Levanta tu mano, hermano Comienza a alabar a Dios Levanta tu mano, hermano No te canses de alabar 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 A su nombre